¿Sabías tú que lo más que hay en las escuelas son niños con dislexia? Cuando yo me criaba yo no sabía que era dislexia. Lo supe cuando tenía más de treinta y tantos años, que fue que me dijeron que tenía dislexia. Para mí fue muy triste porque yo ocultaba, me ocultaba para leer, para escribir. Muchas de las ocasiones rompí muchas de las canciones a sabiendas. Decía, caramba, ¿por qué yo escribo las letras malas, las palabras malas, cuando realmente a veces estoy consciente y chequeo, algunas veces escribo esta palabra bien, otra mal? Miren, lo importante es seguir echando hacia adelante. Que nos bailen las letras cuando leemos, ok. Que no nos podamos concentrar cuando leemos un libro, ok. Saben una cosa, pero no tiene que ver absolutamente nada con la inteligencia. Simplemente es con el procesamiento de las letras y el escribir que nos da dificultad. A la final, yo sigo orgullosa porque soy dislexica. Si tú lo eres, vamos a celebrarlo, a vivir la vida con amor.